Mientras que el senador por el PLD, Adriano Sánchez Roa, solicitó este sábado a Roberto Rosario que acepte ser reconfirmado por el Senado como presidente de la Junta Central Electoral para un nuevo periodo como reconocimiento a la extraordinaria labor realizada a favor de la democracia y la institucionalidad del país, manifestó que Rosario Márquez no debe negarse a continuar al frente del organismo electoral debido a que, a su juicio, él ha transformado la institución construyéndole cerca de 100 nuevos edificios en diferentes ciudades del país, principalmente en las provincias del sur de la República, como lo hay en varios municipios también de Elías Piña.